Pues nada, don Walter, afortunadamente a este carro no tocó limpiarle la sangre pegajosa que tenía la otra vez. ¿Sangre pegajosa? Sí, es que hace unos días atropellé un perro callejero, ¿yo te conté o no? Ah, sí. Este carro está en buen estado. Y con el carro de Junior, pues nada, se le cambiaron los amortiguadores, el líquido de frenos, se le hizo cambio de aceite. A ver, el ruido que le dije. Era un problema aquí en el vidrio de la puerta. Ya. Nada más. Junior, me haga esa cara. Este carro es muy buen carro. Pues tiene apariencia de ser para mujer, pero es muy buen carro. No se deje llevar de apariencias, ¿oyó? Y ya se lo puede llevar. Claro, eso sí, si se estresa con el tráfico de esta ciudad, ya no es mi problema. Yo la cojo suave y con paciencia, Javier. Vale. Y este carro, pues nada, me trae tantos recuerdos. ¿Recuerdos? Sí. Es que este carro era de mi mujer, Junior. No me perdona aún que se lo haya vendido. Pues nada, ya no hacen carros como estos. Este carro es muy buen carro. Hagamos negocio. ¿De qué me está hablando? Ofrézcame lo que quiera por él. Usted lo conoce. Sabe exactamente cuánto vale. Es más, le hago un descuento. Me está tomando del pelo de él. No, le estoy hablando en serio. Le encimo este. Ay, ¿yo qué? ¿Tú no quieres estrenar carro o qué? Ah, sí. Pues sí. Lo que pasa, don Walter, es que hace un minuto yo no estaba pensando en comprar carros. Bueno, perfecto, piénselo. Compra uno, se lleva dos. Walter, ¿te volviste loco? ¿Por qué? ¿Tú eres el único que puede estrenar carro aquí o qué? ¿Usted me está hablando en serio? Muy en serio. Eres un lento. Sí, claro, nosotros vamos a estar muy pendientes de la investigación y a cualquier movimiento o cualquier cosa que surja les informaremos allá en España. No se preocupe. Sí. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor, me quedó todo muy claro. No, no se preocupe, no se preocupe, de verdad. Hasta luego. No puedo hablar ahora, estoy en el trabajo. Sí, yo sé. Esto es un aviso, tiene visita. ¿Visita? ¿Cómo visita? ¿Hoy? En 30 segundos. Mario, Mario. Adelante. Jefe, la necesitan. Doña Lidia Barrera. ¿Se acuerda de mí? Estuvimos el otro día en una reunión en la oficina. ¿No? Me presento otra vez, mi nombre es Henry Navarro, él es el agente Gómez, somos de antinarcóticos. Sí, por supuesto que me acuerdo. ¿En qué les puedo colaborar? Es ese que está allá en ese tanque azul. No, 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 no. ¿Sí? Me agarraron a Ronaldo, Ronaldo está jodido con Mario. Ok. Ok, no, 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 nada, está ok. Él me miró de una manera que no era de ok, ok. Respire, Lidia, nadie le va a decir nada a la policía, ni él ni los hombres que tenemos en la cárcel, ya le dije, yo me encargo. A ver, ¿usted qué no ha entendido? Acabaron de venir media docena de policías, me amenazaron, me trataron mal, me hicieron ir a la bodega, Mario, a la bodega. Mire, Ronaldo era mi persona de confianza, él era el que apagaba las cámaras, el que manejaba el camión del transporte, yo no puedo hacer eso sola. Seamos realistas, Mario, esto... Nada, está, voy a mandar a otra persona. No, Erick, ¿cómo vas a comparar un carro que tiene 500 caballos de fuerza? 500 caballos, ese carro suyo 500, se parece una patineta. Mira, lo importante aquí no son los caballos, es el torque, es la potencia, es el peso de la carrocería, te gano lejos. No, y para saber que manejas como un viejito... Perdón, ¿como un viejito? ¿Y un viejito puede hacer ochos y puede hacer trompos? En tu vida has hecho un trompo, pa, en tu vida. Bueno, hagamos una apuesta. ¿En serio has hecho un trompo? Nunca. ¿Tan en serio? Nunca. Es más, es más, si te portas bien, si demuestras un poquitico de respeto por mí, te enseño. Listo, va pa' esa. Queda comprometido conmigo. Es un trato. No, mentira, sabes que retiro lo dicho. No, eso no. No. No, no, ya, no. No, es un trato. No, no, es un trato, no hemos firmado nada, no hemos chocado manos. Sí, ya chocamos manos. Ey, 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 no seas tramposo. Sí, ya. Estaba desprevenido, no seas tramposo que no. No, es un trato, pa. No. Walter, trompos. Tromposo. Ya pensé en una forma para justificar la compra de los carros. No hay problema. El mío simplemente me lo regalé de cumpleaños, eso lo entiende cualquiera, ¿o no? El de Junior, bueno, tiene un papá que es una alcahueta, blandito, que lo consiente. ¿Ah? ¿Te suena? ¿Qué opinas? No te angusties por eso. No. Espérate. Antes de que se me olvide, te voy a entregar una cosa. Mañana empiece a entrar más. ¿Volviste a cocinar, Meta? Poca, sí. De alguna manera tenemos que compensar lo que perdimos con el problemita de Ernesto. ¿Qué opinas de un intercambio estudiantil en el exterior? Dices, ¿cómo para Junior? Hay unos planes muy buenos para Canadá. ¿Y eso? Junior ya sabe inglés, su colegio es bilingüe. Y el año entrante se va para la universidad. No sé, cielo, ¿qué tal que le dé por irse para el exterior? Nos perderíamos este año con él. Sí, pero un intercambio estudiantil no es solo por el idioma, es también por la cultura. Y si va a la parte francesa de Canadá, pues, voy a aprender francés. ¿Y por qué estás pensando en eso? No, no sé. Pensando en el futuro de nuestros hijos. ¿Y has pensado a dónde podríamos mandar a Valentina? Digamos, ¿dónde recibirán bebés de ocho meses? No sé, ¿de pronto un internado en Noruega o algo así? No sé, solo... Se me ocurre que de pronto un ambiente... No sé, en otro ambiente de pronto pueden estar mejor. ¿En otro ambiente pueden estar mejor? Cielo. Cielo, ¿es en serio? ¿Qué tiene de malo este ambiente? No. Nada. No. No. Yo sé que los últimos días han sido difíciles. Está lo que le pasó a Ernesto, la amenaza a Henry, pero todo eso ya pasó y no tienes por qué sentir miedo. Y aquí en adelante todo va a ser mucho más sencillo, te lo prometo. ¿Sabes qué me gusta que nos volvieran a dar ganas de hacer cosas? No sé, planes juntos. Ah, y hablando de eso, ¿qué pensaste para mi cumpleaños? Bueno, no, mentiras. Con todo lo que ha ocurrido, sé que no has tenido un solo minuto para pensar en eso. Pero deberíamos, ¿sabes? Deberíamos celebrar. Creo que a todos nos caería bien. De verdad, nos pondría buen ánimo. Hagamos una fiesta. ¿Qué opinas? Está bien. Me atrevería a insinuar torta de chocolate. ¿Qué tal? Ajá. Eso es. La vida es bonita, cielo. Hay que gozárselo. Buenas noches. El papá está de cumpleaños. Mira esta florecita. Feliz cumpleaños, viejo. Ah, gracias. Eh, qué rico. Oye, ma, ¿y por qué no le hiciste el número con las tocinetas a mi papá como todos los años? Ah, no importa. Yo lo hago. Pero es que mi mamá es la que siempre lo ha hecho. ¿Sabes que sí? Tiene toda la razón. Eso es como una especie de tradición familiar. No, pero ese uno está muy chiquito. Sí, es verdad. Oye. No. ¿Cómo que oye, eh, jovencito? Calma. Esa es una jugada maestra. Eso es para que usted aprenda cómo se hacen las cosas en esta casa. Todos nos sacrificamos. Gracias. Me pasan los cubiertos. Mira. Gracias. Oye, hermano, increíble. Que el media cara del Gustavo Cortés a dos metros bajo tierra nos siga jodiendo la vida. No. Bueno, ¿y entonces ahí qué? No, pues miremos lo que tenemos. Por ejemplo, mire. Manolo, en España, el tipo se suicida. Sí. Al otro lado del charco, ¿quién está? Gustavo Cortés. ¿Sabe qué me está haciendo falta a mí? Una persona aquí en la mitad de los dos. Alguien que los haya conectado, que los haya presentado. Para mí que no estamos viendo la figura completa. Pero hay alguien más que en Madrigal, por ejemplo, que... Eso. ¿Cómo se llama la vieja esta que fuimos a visitar? La nerviosita, la del anillo, la que... La que hablaba así, toda... Lidia. Lidia. Lidia Barrera. Sí, señor. ¿Qué opina? Nada. ¿Cómo? No, señora, no. Es psicorrígida, frígida en la cama. Debe ser, no. ¿Frígida? No subestime esas mosquitas muertas, hermano. Esas viejas, por lo general, o son ninfómanas, o son sadomasoquistas. Póngale la firma, hermano. ¿En serio? La maestra del equilibrio, señora. ¿Esta? ¿Qué llamó usted maestra del equilibrio? ¿Una vieja que tiene un zapato distinto al otro? ¿No la vio? ¿Eso para usted es equilibrio, Gómez? Ay, hombre, pero... Señores. ¿Quió, jefe? No, no, no. Se levante, por favor. No se levante. ¿Cómo va el caso de Cortés? Aquí dándole, jefe. Buscándole de la comba al palo, como dicen. ¿Y cuándo podremos tener un informe final de eso? Pues, jefe, ahí estamos dándole vueltas a unas ideas que tenemos. Yo le quería comentar una vaina. Este caso de Gustavo Cortés, yo al principio pensé que era un ajuste de cuentas entre carteles. Pero cambió de opinión, ¿no? Sí, porque es que ahora que hemos estado interrogando a toda la gente de Cortés, ¿no? Ninguno quiere soltar prenda. Nadie vio nada. Nadie conoce a nadie. ¿Sí me entiende? Y nos parece muy raro, ¿sabe por qué? Porque si hubiera sido un enemigo de Cortés el que lo mata, pues la gente hubiera salido a delatarlo, ¿sí o no? ¿Y entonces? No, pues que nos parece aquí con Gómez que tiene que haber una persona afuera que les está metiendo presión, que les prohíbe hablar, que les mete miedo, ¿sí o no? Pensamos una cosa, señor, que puede ser Mario Arboleda. Lo que pasa es que es un tipo difícil. Para entrarle se sabe cuidar, se sabe mover. Es que es una estratega. Nosotros le tenemos tres hombres encima en este momento que lo están vigilando 24-7. Otra cosa, jefe. Mire, a propósito del tema de Gustavo Cortés, que puede que no tenga nada que ver, pero acaba de salir a la calle otra vez la metanfetamina azul, ¿no? Cuéntele, Gómez. Apareció en Bogotá, señor. Está en otras ciudades por acá cerca y es la misma de la vez pasada. La llevamos al laboratorio y es la misma. Puede que sean restos de un cargamento anterior. Eso no sabemos. O puede que alguien haya vuelto a trabajar y esté utilizando cocineros antiguos de Gustavo Cortés. Pero yo creía que los cocineros eran los cuerpos calcinados que habían encontrado en el incendio allá en el laboratorio. Es más, me hice ilusión de que uno de esos fuera Heisenberg. Pues, todo es posible, ¿no? Todavía tenemos demasiados interrogantes, jefe, la verdad. Gómez. Señor. ¿Nos regala un segundo? Permiso. Henry. Yo sé que su trabajo aquí ha sido excelente. Muchas gracias, jefe. Pero arriba hemos estado pensando que ya es hora de que usted tenga un cambio. Y ahora, pues, con todo esto de mi jubilación, creo que usted es el candidato ideal para... para ser jefe de este departamento. Uf. 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 No, pues, ahí sí. No sé qué decirle, no. Otro palabras. Es un muy buen ascenso, Henry. No. Usted tendría que supervisar todos los casos que salen de acá. Así como tendría también que reasignar sus propios casos. Inclusive el de Gustavo Cortés. Yo sé, Henry, que perderíamos un gran hombre en la calle. Pero también podemos ganar un gran estratega en la oficina. ¿Qué opina? Pues que donde yo le llegue a mi mujer con la noticia de que yo no acepté este cargo... me mata. Sí acepto, jefe. El puesto es suyo, Henry. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cuál es el plan? Vienen Henry y María. Ajá. Pollo asado, puré y torta de chocolate, como pediste. Ok. ¿Y qué haces? Aquí intentando descargar un juego de piratas. Piratas, ok. Mi amor, ¿qué te pasa? Ay, María, mira, estás rarísima. Estás como triste. ¿Qué? Cuéntame. ¿Qué te pasa? Es que hice una promesa. No te puedo contar. A ver, hiciste una promesa y tú no me puedes contar a mí? ¿A quién? María. 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 María, ¿a quién le hiciste una promesa? Aguante. Aguante. Hagamos una cosa. Mira, tú me das una pista. Bueno. Una pista, ya. Y yo adivino. ¿Listo? Con una sola pista, con una palabra y no más. ¿Listo? Va, juega desde ya. Uno, dos, tres. A ver, es una infidelidad, pero no te puedo contar absolutamente nada más. Ah, no, pero eso sí es obvio, obvia. Eso se cae de su propio peso. ¿Ah, sí? ¿Qué se cae de su propio peso? A ver. Pues la infidelidad de Walter, que tenía un guardado, doble celular, eso lo sabíamos desde hace rato. Así que no te preocupes, tranquila. No has roto tu promesa. Yo eso me lo tenía pillado desde hace rato. Mientras tú estás yendo, yo ya estoy viniendo hace mil años. Claro, por tu entrenamiento de policías, que deduces todo, ¿no? Sí. Y... el olfato. Pues te deberías mandar a revisar el olfato porque no fue Walter. No. María. No. ¿En serio? No. ¿En cielo? ¡No! ¿Qué tal la morronga estas? Henry. Por lo pe... ¿Cómo te enteraste? Yo no te he contado nada. ¿Qué? Es un secreto. No te conté nada. Yo no te conté nada. Yo no te conté nada. Yo no te conté nada. ¿Y yo qué vi? Nada, tampoco. No ha pasado nada. ¿Y con quién? Henry. Sí. Hola. Hola. Hola, cielo. ¿Qué más, hermanita? ¿Y el cumpleañero? ¡Walter! ¡Walter! ¿Qué tal todo? ¿Bien? Buenísimo. Oye, en la casa nunca has preparado un pollo así. No, ¿de verdad? ¿En serio? ¿De verdad no se imaginan el poder que tiene ese carro? Es que mi papá sabe. Sí. Cuando la autopista está despejada, uno sale en un 2x3 de la ciudad y... ¿Sí? En un 2x3 es que le van a quitar el patio, ¿no? Gracias. Ay, tío, pero usted me ayuda. ¿No es que usted es jefe? Claro que le ayudo. ¿A mi sobrino millonario dueño de un lavadero? Claro que le ayudo. ¿Pero sabe a qué? A conseguir un calabozo. Con un macancán así de grande. Le dicen búa, ¿oyó? Bueno, yo los dejo. Felicitaciones, pa. Gracias. Felicitaciones, tío, por lo del ascenso. Gracias, pelado. Bueno, que tengan buena noche. Oye, ojo con la velocidad. Sí. Despacio, no, no, en serio. Despacio, pero con las muletas. Oiga, oiga, no le conteste así a su tío. No, 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 de verdad. Se nos salió de las manos. ¿Quieres no? Oiga, no, pero en serio, qué carrazos. ¿Sí lo vio? ¿Los dos? Sí. Qué carrazos de verdad. Mi amor, no me dejes olvidar. De cumpleaños me quiero comprar un jet privado con jacuzzi. Ay, no, no, ya, no la monte. Para que le burbujé esas nalgas, mi amor. Bueno, yo sé que exageré un poquito con esos carros, pero lo que pasa es que son por leasing, las cuotas estaban bajiticas, entonces era imposible negarse. Debería pensarlo, ¿verdad? ¿No? Oye, ¿sabes que te quedó delicioso el puré? Esa receta me la tienes que pasar. La que nos enseñó mi mamá. Es increíble. A ti te queda delicioso. ¿O es que tienes algún secreto que nos quieras contar? No. Bueno, Walter. Felicitaciones, hermano. 51 años. Saludos. Gracias. Esto es mucho más de medio siglo. ¿Cómo le parece? Pero mucho más de medio siglo. Qué vejez. Ya casi hace un año que me diagnosticaron el cáncer. Qué cosa, ¿no? Ay, increíble. No puedo no creer. Exactamente mañana, hace un año. Un día después de cumplir 50 años fue. Me dijeron que tenía cáncer. Qué horror, qué año. No. Qué año tan horrible. Es que no solo fue el cáncer, después fue la cirugía, su atentado. Imagínate. Fueron unos días tremendos. Tenaz. Ay, bueno. Bueno, por suerte hubo momentos divertidos también. ¿Se acuerdan? El cojincito. ¿Cómo se llama? La sesión de cojín. La almohada parlante. Fue muy útil. Yo no me quería hacer el tratamiento. Tenía tanto miedo y tenía tanta rabia de que me estuviera pasando eso. O sea, lo único que quería era como, como rendirme, botar la toalla y olvidarme ya de todo. Sí. Pero ustedes estuvieron siempre ahí, siempre hubo alguien. Cada vez que sentía que iba a sacar la mano, algo o alguien me ayudaba, me daba fuerzas, me empujaba. Para eso estamos, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Gracias. No, hombre. Y cielo, qué guerrera esta mujer. Cielo, mi amor. Señor, ¿tú te acuerdas de la noche de la primera quimio? Esa noche fue una de las peores, tal vez. Amanecí en el piso del baño tirado. Fue muy difícil al comienzo. No. Pero cielo estuvo ahí siempre, ¿sabe? Siempre estuvo ahí cuidándome, apoyándome, dándome fuerza. Sí, sí, sí. Y recuerdo en particular una noche, una noche tenía la cabeza sobre sus piernas. Y yo sentía como que era esa noche ya, mira. Cielo. No, muy difícil. Cielo, ¿qué estás haciendo? Esa hueá debe estar helada. Cielo. ¡Cielo! Cielo, ¿qué pasa? ¡Cielo! 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 Cielo. 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 Mi amor. ¿Qué pasó? Ayúdenme, yo la tengo acá. Yo la tengo. Vamos adentro. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Usted quién es? ¿Cómo así que quién soy? El man de la vuelta, a ver. ¿Y quién lo mandó? ¿Cómo así que quién me mandó? ¿Quién cree que me mandó? Ey, 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 ey. Le estoy haciendo una pregunta, no me conteste con otra. Mario, Mario me mandó. ¿Cuál es el apellido del tal Mario? Ya, ¿sabe qué, señora? Es tarde, yo no he dormido un c... Todavía tengo que llevar ese camión. Entonces, ¿nos podemos apurar con esta vuelta, por favor? Arboleda, el apellido de Mario es Arboleda. ¿Contenta? No me voy a disculpar por ser cuidadosa. Como están las cosas, mejor me cercioro. De pronto, usted es un infiltrado de esos juveniles. Además, prefiero ser cuidadosa a terminar violada de la celda de una cárcel por un guardia. ¿Cuál es? 3-3-2-5-6. Es el que borré del inventario. ¿Lo puede bajar? Como montacargas, sí. Pare, 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 pare un momento, pare. ¿Qué pasó? Venga. Dígame que eso no es lo que yo creo que es. ¿Esto ya había pasado antes? No, 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 nunca. Muy raro, ¿no? Sí. Sí. No sé, a lo mejor tiene que ver con que últimamente Cielo y yo hemos tenido como, ¿sabes? ciertos problemas. Ah, sí, sí oí algo por ahí. ¿Ah, sí? Pues, no, no, no que María me haya contado que lo que usted piense y que ella... Más o menos eso es lo que usted me acaba de decir, ¿qué crees que tiene problemas? Pues, normal, ¿no? ¿Y no sería bueno ir a hablar con alguien? Como un psicólogo. Sí, sí, yo... Sí, sí, yo creo que sería bueno tener ayuda profesional. María tiene un terapeuta que es la maravilla, ella está feliz. Bueno, claro que María no es así la... la mata de la salud mental. No me imaginé que le estuviera dando tan duro a cielo esto. No, no entiendo. Para el regalito de cumpleaños que le... Imagínese. Pues, se quedó dormida, estaba mucho más tranquilo. Sí, gracias. ¿Estás empapado? Sí, sí, me tengo que cambiar esto. Eso que pasó fue muy raro. ¿Qué pasó? No sé, no tengo ni idea. Bueno, pero... estamos de acuerdo en que... pues, fue un intento... A ver, María, María. Nadie intenta suicidarse en una fuente, bueno. Estábamos hablando con Walter que sería bueno que... pues, que... que fueran a hablar con alguien. Sí, sí, si quieres te doy el número de mi terapeuta, es muy bueno. Sí, sí, gracias. Y, pues, bueno, es... es normal que esto pase, ¿no? En las parejas siempre hay problemas, los matrimonios largos es... es así, pero, sin embargo, siempre, pues, hay... hay una solución. Que piensen en ir a un terapeuta es maravilloso. De verdad. Y yo no sé si Henry, tal vez, intuya también que estos problemas, pues, se pueden dar. María, María, María. Él ya sabe que yo sé. Walter, yo te juro, te juro que yo no le conté. Te lo juro. Él adivinó. No sé cómo, pero adivinó. Bueno, en fin. El punto es que... que a mí sí me parece muy buena idea que... que por qué no nos llevamos nosotros a los niños un tiempo para que ustedes estén solos y puedan como... como estar ustedes dos nomás. No, espérate un segundo. ¿Que nos... Junior y Valentina se vayan de la casa? Pero... estamos hablando de dos, tres días o el tiempo que necesiten. Sí. Nosotros nos podemos cuidar perfectamente. No, yo sé. Yo sé, yo sé. Eso es claro. Eso es... pero lo que no veo es cómo soluciona eso las cosas entre Cielo y yo. Además, María, estos muchachos son... son una carga, en realidad. Son difíciles de... No. No, a mí me parece que Junior, míralo, él ya se mueve solo, él se desenvuelve solo. Y Valentina... Yo veo a Valentina casi todos los días. O sea, yo las sé cuidar perfectamente. Y, de hecho, me parece un... un muy buen plan para nosotros. ¿O no te parece muy buena idea, Junior? Sí, sí. Estás... Tranquilo. María. ¿Esto fue idea tuya? No. No puedo decirlo. Veo. Pero prácticamente me robó Walter. Así es la cosa. Te aporte. plantá largo. El otro. Realistically. Le dí a Henry, él quedó un una maleta de una ropa de Valentina. Ellos le van a comprar leche en el camino y lo que le haga falta. Y hablé con Junior. Y después de una larga discusión, aceptó quedarse. Así es que ya, de repente, mágicamente, los niños están alejados de este ambiente malsano. Qué coincidencia, ¿no? Cielo, mírame. ¿Tú me puedes explicar qué fue eso? ¿Qué fue todo ese rollo de abajo? No quiero que nuestros hijos estén acá nunca más. No es seguro. Cielo. Hemos hablado de esto cuantas veces. O sea, nunca, nunca han estado más seguros que ahora. ¿Nunca hemos estado más seguros que ahora? Hace dos semanas nos querían matar a todos y tú te reías como un loco desquiciado. Te dije. Me encargué de él. Se acabó. No, no se acabó. ¿Tú sigues en el negocio? Sí, pero ahora yo manejo el negocio. Ah, ¿y entonces por qué ahora eres el jefe? Todo está tranquilo, ¿va a estar muy tranquilo siempre, o qué? No veo por qué no. Una cosa es el negocio, otra cosa es el placer. Ni a ti ni a los niños les va a pasar nada, nada. Eso tú no lo sabes. No puedes asegurarlo, Walter. No, sí puedo asegurarlo. Gustavo Cortés está muerto. Él era el peligro, él era la amenaza. Ah, pero yo pensé que tú eras el peligro. ¿No fue lo que me dijiste? ¿Entonces era eso? ¿Entonces todo el showcito de abajo se trató simplemente de eso? Es sacar a los niños de mi alcance, ¿no es cierto? Es protegerlos de mí. Y de mí también. Yo también tengo las manos untadas de sangre. ¿De sangre? ¿Cuál sangre? ¿De la Ernesto? Sí, sí, Ernesto está en la clínica por mi culpa. No. Sí, sí, fue por lo que yo hice. No, cielo, no, no. Cielo, tú no te puedes derrumbar por esto, tú no. Cielo, nunca planeaste hacerle daño a nadie. Cometiste un error, eso pasa. Cielo, lo que hiciste, lo hiciste por proteger a tu familia. Eso no te hace mala, eso te hace un ser humano. Ay, no, no, ya, ya, ya. A mí no trates de convencerme con esa palabrería, ya. Sí está bien, yo estoy en este negocio, me comprometo, pero mis hijos no van a estar en una casa donde se vende droga, donde se lava plata, donde se mata gente. ¡No! Y después te alusionas todo diciendo, esas cosas pasan. Sí, sí. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Vamos a cocinar meta otra vez? Perfecto. Pero mis hijos se quedan por fuera de esto, punto. ¿Punto? ¿Cuál punto? Sí, bueno, ya, 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 ya no estaré aquí, ya se fueron, eso era lo importante. Ah, ¿tú crees que esa es una solución? ¿Que se van a donde los tíos como si estuvieran de paseo? Sí, claro, Junior feliz. Nadie le dice que se tiene que acostar temprano. ¿Y después qué? Después vemos. ¡No! No, yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. Mis hijos vuelven a su casa con sus papás que los quieren. Vuelven a la casa a donde pertenecen. No, yo no voy a dejar que el negocio los ponga en riesgo. Celu, ¿cuántas veces te tengo que decir? ¡Ya te dije que no! Y te juro que no vuelven. ¿Qué vas a hacer para impedirlo? Lo que sea necesario. No, necesito que seas un poquito más específica. Es que quiero saber cuál va a ser el siguiente paso. Pues, no sé, ¿de pronto me hago daño? Para que Henry y María se den cuenta que necesitamos más tiempo, que todavía tenemos problemas. No, se van a dar cuenta de que tú tienes problemas. Y a mí me va a dar la excusa perfecta para mandarte a un hospital psiquiátrico cuando algo así vuelva a pasar. Y entonces, claro, me tengo que quedar a cargo de los niños porque tú eres incapaz mentalmente. ¿Eso es lo que quieres? De pronto cambio de idea y lo que hago es, no sé, me lleno de marcas, un ojo morado y digo que tú me pegaste porque te enteraste de los herces. ¡Ah, perfecto! Vamos a meter al amante ahora, Ernesto y la policía. ¡Qué divertido! Sobre todo la parte en que tienes que explicarle a tu hijo de 16 años que su papá es un maltratador. No, ¿sabes qué? No me gusta tu idea. Dame otra. Pues, lo mando a estudiar a otro lado y ya. ¿Ah, sí? ¿Y con qué justificación? ¿Cómo le vas a decir? Mi amorcito, es que como te queda un año de colegio, entonces yo decidí sin que a ti te importe un... alejarte de tus amigos, de tu papá que estuvo a punto de morirse, de tu hermanita bebé y mandarte a que te pudras a Canadá. ¡Fantástico! No, cielo, no es un buen plan tampoco. ¡Dame más! Porque es que no estoy oyendo una solución para tu problema. ¡Nada! ¿Cómo vas a hacer para alejar a tus hijos de este ambiente malsano? ¿Cómo? ¡Dímelo! ¡No sé! ¿Cómo vas a sacar de aquí a otro país? ¿A cuánto? ¿Argentina? ¿Japón? ¿O simplemente cambias las herraduras otra vez? ¿No puedes ser seria? ¿Me quieres...? ¿Te quieres llevar a mis hijos? ¿Cuál es el plan? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! No se me ocurre nada más. Pero cada minuto que mis hijos estén fuera de esta casa lo voy a contar como una victoria. Y tienes razón, es un mal plan, es... es pésimo. ¿Pero qué hago? ¡No tengo la misma magia que tú! ¡Soy una cobarde, una maldita cobarde! Ni siquiera... no puedo llamar a la policía. No puedo dejar... de... de lavar tu maldita plata. No puedo echarte de la casa, ni siquiera puedo sacarte de mi cama. Lo único que puedo hacer es esperar. Es mi única opción. ¡Aguantar! Y esperar. ¿Qué es lo que vas a esperar? ¿Por qué vuelve al cáncer? ¡Gracias! ¡Gracias! Aló. Sí, está bien. Sí, calma. ¡Ey, calma! Ya voy. ¿Es un rastreador, sí o no? ¿Ya ves donde los antinarcóticos le estén siguiendo la pista a sus barriles? Nosotros estamos... A ver, díganme, ¿dónde vamos a conseguir otro proveedor, ah? Ustedes saben que toda la metilamina que entra a este país está controlada o rastreada de alguna forma. ¿Por qué pusieron el rastreador por fuera y no por dentro de la cáneca para que no se viera? Pues porque si lo ponen por dentro se moja y se daña, ¿no? Esos aparatos están diseñados para que se mojen y funcionen. ¿Cómo estaban los otros barriles? No, no sé. Ese fue lo único que yo vi porque ese fue el que me mostró Lidia. Ya ves, esa vieja se puso como loca cuando vi ese rastreador. Yo lo único que hice fue poner el barril donde estaba y salí de ahí a... ¿Ella encontró el barril? ¿Ella mismo señaló? Sí, ella fue la que me lo mostró. Ella puso la GPS en el barril. Para que nosotros pensáramos que era la policía y la dejáramos tranquila. ¿A lo bien usted cree eso? Tenemos que conseguir otro proveedor y parar mientras tanto. Pero esa vieja se muere. Yo que le di una oportunidad. Eso me pasa por ser un caballero. A ver, a ver, a ver. Mario, espera un segundo. Tranquilícese, ¿sí? Un segundo. ¿Usted cómo puede estar tan seguro que fue ella? ¿Qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué? ¿La matamos y ya? ¿Ahí queda? Venga, ¿y usted qué? ¿Es que no pienso opinar ya? Profe, meta la cucharada, diga algo, yo no sé. La metilamina tiene que seguir llegando sea como sea. Esto ya empezó. Nada nos va a parar, nada. No. 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 ¡Eres el título!